¿Qué es lo que se llama Humberto Sandoval Zamora? Si hay alguna persona, algún compañero que esté en contra de la propuesta, alguna abstención, por unanimidad, se aprueba la propuesta. Felicidades, compañero Humberto, compañeras y compañeras. Gracias. 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 Si es así, que la asamblea y los militantes de la central campesina carnista se nos reconozcan y si no, que también en su momento se nos manden. Gracias, compañeros y felicidades. Esta trabaja, firmes, firmes, ante lo que venga. Firmes, firmes, ante lo que venga. Firmes, firmes, ante lo que venga. ¿Se puede o no se puede, compañeros? ¡Sí, se puede! Firmes, 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 Gracias por ver el video.